...contacto telefónico con el secretario del expresidente Alan García, señor Ricardo Pinedo, que quiere hacernos alguna precisión. Lo escuchamos, señor Pinedo. Buenos días. Buenos días. Agradezco el espacio. Acabo de leer una declaración del señor Vela, y quiero desmentirla sacantemente. El señor Vela dice que el doctor García ha infiltrado a una persona, y habiendo sido testigo yo de eso, quiero aclarar lo siguiente. Una persona, que no diremos si es administrativo o profesional de la Fiscalía, contacta con el doctor Erasmo Reina, abogado de Alan García, y con quien habla, y nos advierte en primer lugar que la audiencia que iba a desarrollar Alan García con el fiscal Domingo Pérez se iba a suspender. Nos lo advierte 24 horas antes. Y esta advertencia se cumple. Al mediodía nos informa de la misma cuenta, la cual no conocemos, no la habíamos conocido, se contacta conmigo y me dice, están terminando un borrador de impedimento de salida del país. Dos horas después, escuchamos por los medios de comunicación que... Sí, lo hemos escuchado decir eso, señor Pinedo. Lo que es más reciente es lo que le escuchamos decir al expresidente, de que ustedes tienen informantes en la Fiscalía. Eso es lo que quiero aclarar. Nosotros no tenemos informantes, señor Carvalho. Se equivocó el señor García cuando dijo eso. Una persona que trabaja en la Fiscalía contactó con nosotros. Así como el señor Vela y el fiscal Domingo Pérez se reúnen con el periodista Daniel Llovera y hay fotos para la tiar de cómo van los procesos, una persona a la cual no habíamos conocido, no tiene militancia nuestra, logró contactar con nosotros y nos advirtió estas tres cosas que se fueron cumpliendo. Lo que pasa, señor Pinedo, es que... Si por tener fuentes nos quieren amenazar, bueno, todos tenemos fuentes, no solamente el fiscal puede tener fuentes, nosotros también. Señor Pinedo, entendemos su frustración y su molestia. Muy buenos días. Pero quisiéramos que nos ayude a aclarar un punto. Los periodistas tenemos fuentes, pero las personas que están siendo investigadas por la justicia no pueden contar con información privilegiada, ya sea de un secretario, ni del portero, ni de nadie, porque entonces eso sí alerta... Olvidémonos del caso del señor García. Imaginémonos cualquier otra persona, un narcotraficante, y tiene una persona que dentro de Fiscalía que trabaja y que tiene acceso a información privilegiada, le avisa que va a ir a una prisión preventiva en su contra. La persona va a aprovechar esa información para que antes de que se llegue de la prisión preventiva, salir corriendo del país. Olvidémonos del caso del señor García, pero cuando el señor García dice, yo tengo informantes en Fiscalía que me avisaron de una posible prisión preventiva y busqué un asilo, lo que está diciendo es que le aprovechó una información que ustedes no pidieron, pero que le dieron, para tomar una decisión que podría haber afectado el curso natural de una investigación judicial. Eso, señor Pinedo, discúlpeme, pero ese... ¿Puedo responder? ¿Podría responder? Sí, cuando yo termine de hacer mi pregunta le voy a dar todo el espacio que usted quiera. Todo el espacio que usted quiera. Muchas gracias. Disculpe, señor Pinedo, pero nos gustaría que nos aclare la diferencia entre que un ciudadano común y corriente se entere de algo de Fiscalía y que se entere una persona que está siendo investigada. ¿Me avisa para poder contestar? No, señor Pinedo, ya puede usted contestar. Ah, ya, ok. Le agradezco la comparación entre Alan García y un narcotraficante, pero mire, hubiéramos tenido el mismo celo, señora del Río, hubiéramos tenido el mismo celo cuando Gorriti y IDL obtienen de manera exclusiva y transcribersando la verdad, los audios de Curitiba, de Marcelo Ódreves, de Barata. Me hubiera encantado escuchar una protesta como la que está haciendo usted ahora. A ver, señor. No hay ningún delito, si me permite terminar ahora. Sí, señor, respire tranquilo, no se preocupe, tranquilo. Es que estoy caminando rumbo a la Fiscalía a defender mi verdad. Ya, perfecto. Entonces no puedo detenerme. Entonces, el tener fuentes no es ningún delito, salvo que para ustedes, salvo que algunas fuentes sí son buenas y otras son malas. Lo que yo he llamado, y les agradezco el espacio, es a desmentir lo que ha dicho el doctor Vela, que Alan García ha logrado poner a una persona para que le informe. Nosotros no hemos puesto a nadie. Esta persona, con mucha dignidad y mucho riesgo, contactó con el doctor Erasmo y con quien habla. Y nosotros esos elementos que nos dio, los valoramos y lo peor de todo, se fueron cumpliendo. De acuerdo, señor García. Señor Pinedo, solo me gustaría que me ayude a precisar dos cosas muy concretas. La información que recibieron ustedes de alguien espontáneo de Fiscalía, ¿fue determinante para la decisión que tomó el señor García de asilarse en la Embajada? Determinante no, porque nada es determinante en esta vía. Fue un elemento más. Eso podemos... Le sumo un elemento más. En la exposición del fiscal Domingo Pérez, él asegura en su teoría de que Alan García sabía de lo ilícito del dinero que recibió por su conferencia. Y eso es peligrosísimo. Bueno, eso nos lleva a un tema que abordaremos en otras circunstancias. Porque no hay ninguna evidencia, no hay ninguna evidencia que el señor Alan García, o con quien habla, sabíamos del origen del dinero. Y entiende usted... Como no lo hemos sabido de las otras 37 conferencias. Ese es otro punto que lo invitaremos a conversar. ¿Y entiende usted la diferencia entre una persona que está siendo investigada por la justicia y un periodista? Por eso le pregunto. ¿Hay fuentes buenas y hay fuentes malas? No, hay destinos de esa información que no son iguales, señor. ¿Hay jóvenes que no son iguales? No se suspendió la Asamblea. Lo que pasa es que el señor Gorriti no pide asilo político cuando le se entera de una información de fiscal. Esa es otra cosa y esas son sus simpatías, señora, que yo respeto. No, señor, le pedimos un poquito de tranquilidad, señor Pinedo. Le hemos dado un espacio para... A usted también, le pido lo mismo a usted también. No me grite, señor Pinedo, no me grite, por favor. No le estoy gritando. Lo que pasa es que estoy en la avenida Bancai. De acuerdo, hemos comprendido su punto de vista, su tema específico. Las otras cosas más complicadas podremos abordarlas. Esperamos en otras circunstancias. Muchas gracias, señor Pinedo, por estas explicaciones. Le pedimos a todas las personas, Fernando, que nos llaman discrepando con lo que opinan con otras personas. Porque, por cierto, no han sido nuestras declaraciones. Han sido las declaraciones del señor Vela, que ni siquiera las ha dado acá y que es bueno. Además, hemos dado un espacio para que se aclare algo que no se ha dicho acá. De acuerdo, sí. Pero que mantengan la calma. El tema puntual. Porque, además, este es un espacio que se le ha dado al señor para que pueda él dar su opinión, pero no tiene por qué gritarnos de esa manera. Bueno, son las 10 en punto, 10 y 1, incluso terminamos nuestro programa.